El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había anunciado su salida al hospital militar Walter Reed horas antes a través de las redes sociales, abandonó el centro médico en la tarde del lunes por su propio pie y usando una mascarilla. El equipo médico del presidente aseguró que está previsto el presidente continúe recibiendo tratamiento en la Casa Blanca. Al llegar a la residencia presidencial, el mandatario subió las escaleras principales y al llegar a la entrada se dio vuelta y ya sin mascarilla hizo algunos gestos para transmitir que se encontraba en buen estado. Por otro lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kelly McEnany, dijo el lunes en un breve comunicado que dio positivo a la prueba para la COVID-19 y agregó que comenzaría la cuarentena, pero continuará trabajando de forma remota. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que no tiene síntomas de la enfermedad. En otras informaciones relacionadas con la campaña presidencial, el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dijo el lunes que está dispuesto a participar en el debate programado para la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si los expertos en salud dicen que es seguro. Aún la fecha del debate permanece sin cambios para el 15 de octubre en Miami. Desde Washington con la agenda informativa les informó Sofía Pisani, Voz de América.